Tuto y niente Niente Es todo lo que quiero Cuando veo al horizonte Tese Assente Recluso en una mente Indiscutible traguardi Sussurro E orlo E chiamo E fremo Salgo sul treno E partendo da qui Mi illude Baciglia Deraia E partendo da qui Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.